Buenos días, este miércoles prepararemos un delicioso dip de salmón, un famoso bacalao con nuestros amigos de Nestlé y un pato rostizado con col morada e Irene Moreno ya está en el estudio para platicarnos sobre la obra de teatro Checa tu mail, no se vaya, estamos en el mejor programa de cocina, por supuesto, cocinemos juntos Muy bien Bonnie, muchísimas gracias, muy pero muy muy buenos días, que gusto que nos acompañe el día de hoy y aquí cocinemos juntos, estoy empezando a preparar, a trocear para hacer un dip de salmón que está muy muy fácil de hacer para esas fiestas de sembrina, está buenísimo y me encanta por la sencillez que tiene y tiene un sabor exquisito y bueno, les quiero decir que el día de hoy voy a hacer este dip de salmón, un bacalao muy bueno, un poquito diferente con nuestros amigos de Nestlé un pato rostizado con col morada abraciada y en el set tengo a Irene Moreno, esa sexóloga que es maravillosa, que es una tipaza que la verdad, me encanta, me encanta su forma de hacer, porque ella, la neta del planeta le dice a todo como es estoy troceando nada más mi salmón, nada más para tenerlo ya muy listo vamos a ponerlo en un procesador listo salmón, sal de ahí, sal, sal y está facilísimo hacer, vamos a poner crema ácida vamos a poner yogur tipo griego, es el yogur este espeso que ahorita lo podemos encontrar en cualquier súper, me gusta porque es un poquito más espeso que los demás voy a usar una mayonesa yo voy a usar mayonesa porque ustedes lo van a encontrar mucho más fácil, pero realmente es un horseradish el que se pone horseradish es una, este, una salsa de raíz fuerte pero yo estoy usando mayonesa para que no tenga bronca usted de ningún tipo vamos a poner tantita rallado de limón, tantito cebollín tengo listo ya unas chips y vamos a tapar ay no, alto, que nadie se mueva me falta tantita sal y es un dip delicioso como lo está viendo, muy fácil de hacer si usted no tiene este procesador lo puede hacer, sabe como este, permítame tantito vamos a conectarlo bien vamos a procesar hasta que esté todo perfectamente bien mezclado está listo miren nada más que maravilloso siempre en este procesador y en muchos es muy importante quitar primero las cuchillas y como siempre no dejarlas dentro del fregadero para evitar accidentes y ahora sí, ya tengo yo previamente listo mi bowl para la presentación final lo voy a poder acompañar por unas galletitas o unas bagels muy fácil de hacer vamos a espolver con tantito limón y tantito cebollín vamos a ir a un corte comercial pero sin antes decir que está mmm quedó buenísimo, espectacular y por cierto ya se me puso bonita ya se quitó esas horribles pijamas de la calle ya se arregló el cabello pues dejen que les cuente que me voy de otro del estudio porque tengo algo muy importante que decirles y ya está aquí con nosotros el que nos va a poner hermosos para este año estamos de regreso y bueno, la navidad huele realmente delicioso es que desde que preparamos la comida la magia de navidad llega así que hoy les voy a dar una de las recetas que no pueden faltar en esta temporada un clásico de la navidad que es el bacalao preparado nada más y nada menos que con carnation ya verán, se van a sorprender de lo rico que queda y yo por supuesto voy a empezar por el primer paso que es ir a comprar por supuesto el bacalao ya lo compramos lo enjuagamos tantito para quitarle el exceso de sal que trae por encima y a partir de ahí si yo lo voy a hacer, hagan de cuenta hoy esto lo empecé a hacer antier antier empecé a hidratar mi bacalao lo puse con agua en agua fría o agua caliente no importa yo siempre lo hago despacito recordemos que el paso a paso es muy importante yo lo pongo a hidratar se deshidrató con la cantidad de sal que tiene entonces es muy importante hidratarlo y desalarlo ok yo lo tengo así desde antier está listo y podemos ver como se empieza a deshebrar así ok muy fácil estamos listos ahora vamos a empezar a hacerlo que necesitamos yo lo único que tengo que empezar a poner es aceite caliente voy a agregar puré de tomate y voy a agregar agua lo voy a dejar cocinar por aproximadamente unos 5 a 10 minutos para que cambie de color como lo tengo yo aquí podemos ver la diferencia pepillo podemos ver como está diferente el color podemos comparar ahí están los dos pueden comparar ustedes el color y se ve totalmente diferente ahora es momento de agregar mi bacalao una receta fácil sencilla todo mundo dice que es muy complicado hacer es facilísima ya ahorita le vamos a un toque especial con carnation ya lo va a ver usted totalmente diferente mezclamos movimientos movimientos para que se integre todo perfectamente podemos oír como se escucha que se está calentando que se están mezclando todos estos deliciosos sabores por supuesto hay que quitar las espinas yo cuando compro bacalao de repente compro el lomo el lomo a lo mejor es un poquito más caro pero también es importante porque no tiene tanta espina como los demás voy a agregar aceitunas alcaparras que rico y chiles güeros no pueden faltar los chiles güeros dentro de la receta vamos a mezclar y voy a agregar ahorita les voy a decir lo que agregan las dejen mezclar perfectamente ya se empieza a ver como se ve el bacalao empieza a oler a navidad y yo aquí ya tengo almendras pero ya para finalizar y tengo un delicioso dadito sazonador así de chiquitín miren véalo y lo más me gusta es miren como se pela de fácil lo sacamos listo y yo lo voy a desmenuzar perfectamente así lo estamos haciendo delicioso verdad miren nada más facilísimo y ahora tengo un cubo magui de caldo de pollo que también lo pelamos perfectamente y lo empezamos a desmenuzar desmenuzarlo me ayuda mucho más rápido para que se vayan concentrando todos los sabores mezclamos aceitunas tú no salgas de ahí te necesitamos para cocinar vamos a bajar el fuego a fuego medio y yo ya tengo listo mi leche evaporada carnish para agregarla la vamos a ir agregando poco a poco Paris a ver si puedes tomar la conciencia de como va a ir cayendo por favor así me amas esto nos va a dar un toque diferente y delicioso al bacalao que siempre hacemos en la agregue poco a poco una lata de carnation y verán que el bacalao quedará más jugosito el sabor se incrementa y quedará chupándose los dedos después de prepararlo con carnation no podrán hacerlo de otra manera ahí estamos se ve delicioso y miren nada más lo jugosito que está está delicioso me encanta la idea bajamos las paredes siempre se queda por ahí tantito mezclamos perfectamente ok gracias esto huele delicioso por supuesto vamos a agregar tanto perejil el toque final vamos a ver si le hace falta más perejil un toque totalmente diferente cremosito me quedó delicioso y yo como me dijeron que me podía chupar los dedos lo único que me falta hacer es y checar y rectificar sazón tengo que ver a ver en su punto ahora vamos a servir un chilito güero se nos puede ir por ahí que no pasa absolutamente nada acompaña y queda delicioso que tal que espolvoreemos tantitas almendras unas cuantas almendras y para terminar que le parece tantito perejil busca más recetas en nuestra página que está apareciendo en pantalla y tú también prepara tus platillos con carnation y descubre que la magia de la navidad está en cada lata vamos a ir a un corte comercial y regresando continuamos aquí en cocinemos juntos que bueno que continúa con nosotros porque le quiero recordar que pasaron mañana 20 de diciembre a la una y media de la tarde vamos a estar regalando muchos, muchos, muchos abrazos aquí toda la producción de cocinemos juntos holgazana el staff la cabina cocina todos vamos a estar aquí dándoles muchos abrazos esta a la una y media de la tarde en las instalaciones de Grupo Imagen que están ubicadas en Mariano Escobedo 700 esquina Cant junto al hotel Camino Real que es color amarillo es un monstruo grandísimo no se van a perder y ¿qué ruta llega aquí? ¿qué ruta llega? la de Chapultepec pasa por aquí enfrente Polanco también la ruta de Polanco Chapultepec Metro Polanco ¿cuál más? ¿cuál más? Sevilla Metro Sevilla ¿llegó la raza? ¿qué dijo Ismael? Ismael es nuestra gente de audio que no va a estar dando abrazos por supuesto porque es un burro y no pone canciones navideñas pero bueno ¿y quién tampoco? Iván dijo ah Iván tú también Iván así que no me digan tú y yo vamos a dar los abrazos tú y yo qué importa y bueno ahí está la música navideña después de tres horas y bueno les voy a decir que mañana en el estudio va a estar aquí conmigo Omar Fierro cocinando con nosotros va a ser un placer y también el día de mañana no se pierdan por favor la sección de TV de Excelsior porque estamos a este Alfredo Alameno Omar Fierro va a estar conmigo va a estar así preparando unas deliciosas recetas navideñas así que no se lo pueden perder esas son las noticias del día aquí en Cocinemos Juntos y el día de hoy tengo el gusto de recibir conmigo va a cocinar una la mejor la mejor sexóloga de México ella es Irene Moreno eso es todo es la mejor corazón igual te ves ay no sé si la mejor pero la que más te quiere indudablemente y la que más habla bonito sencillo y lo que es pues es que a las cosas hay que decirles por su nombre y yo siempre lo había dicho y como que todo el mundo se espanta se siguen espantando todavía tenemos una doble moral y tenemos muchas represiones y muchos introyectos respecto a que del sexo no hay que hablar cuando es esa palabra introyectos que significa introyectos mira es que bonito me salió para que digan la sexóloga si sabe el introyecto es aquel concepto que te dijeron y tu te lo creiste lo adoptaste pero ni siquiera lo has reflexionado es algo que te dijeron te dijeron te dijeron te lo introdujeron mentalmente hablamos de cuestión ideológica y tu te la creiste sin cuestionarla y un día dices si es cierto hasta que empiezas a decir realmente esto me acomoda realmente esto aplica para mi realmente las cosas son así cuando empiezas a reflexionar estos introyectos pueden desvanecerse y cuando los reflexionas dices hay que wait como para que me sirvió para que me sirvió toda la vida tener miedo respecto al sexo para que me sirvieron tantos prejuicios estoy feliz tengo una vida sexual plena satisfactoria mi pareja está encantado no pues entonces todos estos introyectos o estas ideas estas creencias pues ya no me sirven me deshago de ellas y bueno pues empiezo en el caso de la sexualidad a vivir una sexualidad mucho más plena mucho más abierta e informada e informada e informada sobre todo e informada que es lo más importante de verdad de verdad hay que cuidar para hacerlo de manera responsable porque la sexualidad el ejercicio de la sexualidad es rico pero también tiene bueno sus bemoles los riesgos que se corren hay que considerarlos sobre todo la gente adolescente que creen esta cosa de que no claro que no a mi no me va a pasar nada porque yo soy Juan Cabanet que creen si les pasa ¿a poco no? si es que de verdad manipulico es que les dice a los chavos chavos ángel si de repente es que usen esto porque la verdad lo tienen que hacer porque miren que existen estas enfermedades de transmisión sexual ay mamá a mi no me va a pasar nada hombre mamá tú ya eres mutarruca ya no sabes nada de la vida y la verdad es que si los chavos deben de escuchar a papá y a mamá pero sobre todo también ellos informarse acudir por ejemplo a una consulta médica cuando ellas o ellos deciden iniciar su vida sexual es bien importante empezar por tener métodos que los protejan como el uso del condón claro y además los métodos anticonceptivos que eviten un embarazo porque un embarazo es muy lindo cuando lo desea cuando sea desdeseado claro pero cuando esto viene a interferir con tus planes con tus proyectos para una chava que tiene planes de crecer de desarrollarse profesionalmente de hacer otras cosas a los 18, 19 años o antes se trunca un poco la vida no decimos que está mal o sea nada pero realmente llega mucho más despacio a la meta y además infecciones de transmisión sexual el virus del papiloma humano es cáncer cáncer subicoterino el VIH hepatitis y son enfermedades que vas a vivir con ellas durante toda la vida si bien te va si bien te va y muchos dicen es que ahora ya se cura no se cura el SIDA no se cura puedes vivir con él pero esto no significa que sea una vida padre no, no, no para nada es la gente con VIH que tienen una vida que todo el día tienen que tomar unas pastillas que son carísimas y algunos tienen efectos colaterales muy desagradables no, náuseas dolores de cabeza ay si, no, no para qué vamos a vivir el sexo en el momento adecuado con conciencia con inteligencia con inteligencia que es tan importante y con plenitud por supuesto bien informados y de manera responsable a mí es porque es la mejor sexual porque lo haces tan cual y lo haces como una plática tan las pláticas como tú y yo lo que vamos a platicar que es como así sencillita sin tanto que es que no sé qué no sé cuánto sencillita es como tú como tú cocinas sencillo fácil lo haces de manera fácil pero de manera rica así es el sexo el sexo no tiene que ser complicado el sexo tiene que ser algo divertido ni escondido sabroso antojable antojable parte de la vida parte de todo porque mira puedes llegar y echarte un taco mal hecho ahí en la esquina pero qué tal una deliciosa comida como la que preparas también así al sexo hay que darles espacio oye, a ver yo sí te voy a hacer la pregunta que todas las personas sexo gourmet mientras que se me voy a empezar a hacer el pato porque está muy fácil de hacer este pato yo te quiero ayudar claro porque tú eres una buena cocina si es cierto que se los conquista a los hombres por medio de la comida pues yo te voy a decir una cosa sensorialmente hay una asociación muy importante entre lo que es pruebas porque llegan muchas conexiones a la mente al cerebro que te hacen sentir placer claro entonces cuando tú provocas en un hombre placer ya sea porque le hace comer rico porque le cuentas cosas divertidas porque se la pasa bien empieza a producir hormonas de placer entre ellas endorfinas y esa persona con la que te la pasas bien esa persona que te alimenta con cosas positivas incluso hablando de lo que se va a comer voy a empezar a introducir unas ciruelas pasas al pato introduzcamosle al pato las ciruelas pasas me encanta sigue platicando sigue platicando y claro que la buena comida es un preámbulo excelente para tener una buena relación sexual que bueno verdad entonces si vale la pena claro antes de comer cosas ricas a los maridos vale la pena y bueno vamos a hacer este delicioso pato que está facilísimo de hacer me encanta el pato y yo creo que hay pato digo ciruela ven acá oye además fíjate que muy importante comida que sea saludable porque fíjate que los hombres pueden tener disfunciones sexuales si tienen una alimentación excesiva en grasas por ejemplo cuando sube el colesterol pueden tener problemas de erección que barbaridad ya lo saben ven como es la mejor ya ven porque se lo estoy diciendo comida saludable estamos rellenando al patito con manzana y ciruela pasa y ciruela pasa si no tiene hueso ya la ciruela hay que bueno que lo dice si está sin hueso y les voy a decir algo bien importante porque se rellenan y porque se les da este sabor extra a los patos los patos antes no había patos de granja estos ya son patos de granja y no vuelan y si pues si vuelan unos vuelan y otros no verdad unos nadan y otros vuelan y unos nadan y vuelan y unos nadan y vuelan habrá que preguntar estos patos de granja no sé si específicamente les corten las alas o no se han hecho ejercicio o no pero la cosa es que cuando los patos se emigran desde el Canadá y empiezan a volar necesitan mucha grasa y es por eso que el pato es uno de las aves que contienen mucho más grasa que otros pero es riquísima bien hecho es delicioso el pato entonces ahorita lo vamos a picar porque va a soltar grasa no sé si este pato tenga tanta grasa como esos que emigran que tienen que usar mucha grasa para hacer patos pato silvestre salvaje exacto y otra cosa que por lo que se rellenan es porque los patos bajan a comer en los lagos que van encontrando en los charcos que van encontrando y van comiéndose todo lo que van a encontrar esta hierbita y esta hierbita siempre les da como ese sabor a humedad entonces por eso antes los patos siempre se rellenaban o les daban sabores fuertes para quitar ese sabor a humedad por eso dicen que es muy bueno ponerle siempre una mandarina pero como ahora los patos ya son patos de granja entonces nos vamos a evitar ya no tienen ese sabor extraño entonces ahora nada más lo único que vamos a hacer es rellenarlo y vas a hacer el gran favor de ayudarme a hacerle un... le amarro sus patitas le amarro sus patitas por favor ok mira así como bondage que es un bondage bueno pues esta práctica que tienen algunas personas que les gusta amarrarse a la cama o cosas de ese tipo tú sabes ¿no? ok este es un pato como bondage ok aprendí el día de hoy el término bondage entonces es un pato bondage que perdón no lo he dicho pero está previamente bueno ya estoy aquí haciendo espérame estoy medio castígalo castígalo déjamelo agarro a latigazos primero bueno estas son algunas de estas bueno prácticas eróticas que hay gente a la que le gustan ok y se vale siempre y cuando las dos personas que participen o quienes participen estén todos de acuerdo ya estamos muy nerviosas con el pato amarrando al pato todo se vale mientras estemos de acuerdo quienes estemos participando me parece si esto es importante ¿no? cualquier cosa que se te ocurra quiero experimentar una fantasía bueno primero pregunta si tu pareja está de acuerdo bueno pero hasta César corrió a hacer la plática César si porque imagínate que le quieras dar una sorpresa y le salgas así con el látigo o algo así que te diga bueno como que te está pasando y puede ser algo la sorprendida puede ser tú si no le preguntaste previamente a tu pareja si estaría de acuerdo en tener un encuentro diferente ya lo hice muy mal pero ya quedó ok bondage 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 ok oiga antes que hay que pasar esto del bondage del pato bondage les quiero decir que este es el exceso aquí va el pesto de piel de piel le quedó grande el traje y se le va a quitar esto es pura grasa como cirugía plástica como cirugía plástica ándale no hay que cortárselo mucho porque va a reducir es muy importante quitarle todas las alitas y de repente llega a tener alguna miren aquí abajo tienen algunas cosas las plumas alitas ay alitas que wey soy digo perdón que burra soy este todas las plumitas ya ven por decir tanto esa palabra oye el pato a mi me parecía que era como muy seco si suele ser seco suele secarse fácilmente fíjate que no al contrario es muy grasoso y no se reseca la carne ok no se reseca entonces hay que como picarlo ¿quieres que lo pique? aquí el corazón esto sería como sadomasoquismo no más o menos digo hay personas que también disfrutan de esto pero por supuesto hay que preguntar perfecto entonces ya que hicimos todo esto del sadomasoquismo más el bilash vamos a ponerle salecita muy bien así es el pato BDSM BDSM ajá ¿por qué pato BDSM? la B de bondage la B de dominación hay personas que les gusta que las dominen ¿no? ok y esto también forma parte de las prácticas eróticas diversas B de dominación S de sadismo ok y M de masoquismo no bueno el día de hoy estamos aprendiendo muchísimas cosas y mientras estamos aprendiendo voy a poner hacer una salsa con ciruelas pasas también las piernas les hago yo ya con eso corazón y voy a poner mis ciruelas pasas vamos a hacer una salsa rapidísimo ok ya tengo un corte comercial ay ahí voy que no me apresuren esos de la de la cubina por favor de la cubina ahora ahora si se va al horno a una temperatura media de 350 por unos 20 minutos y luego le voy a bajar ok para que entonces tengamos un pato rostizado muy húmedo no se cubre con nada no se cubre con nada más que si vemos que está empezando a rostizarse de más lo podemos cubrir con tantito papel aluminio oye pero hay una parte hay un horno especial para rostizar o puede ser cualquier horno de cualquier rostizar es un método de cocción que es esta te voy a contar la cocción de rostizar es que circule el calor ah por abajo por arriba alrededor del alimento esta se hace que se rostice esa es una rostice como no tenemos todos el rosticero claro es el calor aquí hacemos que gire alrededor se puede comprar una charola así una charola con una rejilla con una rejilla exactamente y esto es y ahorita voy a poner este vato este vato ese vato es el vato es un vato es un vato y esto la grasita que quedó la grasita que quedó vamos a hacer nuestro gravy pero yo tengo un artefacto maravilloso fíjate porque tiene concentrado todo el sabor riquísimo pero ve la cantidad de grasa que soltó si soltó muchísima y ahora yo tengo este recipiente que es muy bueno que se los recomiendo que lo compren y si no lo que ustedes tienen que hacer es fíjense muy bien poner este líquido en una taza congelarlo por favor y que va a pasar la grasa se va a subir se va a subir entonces la vamos a poder retirar perfectamente pero aquí como tenemos prisa miren este artefacto como la grasa empieza a subir y nada más me dejó tan tititito el asiento el sabor entonces miren lo que va a hacer oh y donde consigues esa maravilla en cualquier tienda de departamental ok fíjate vamos a ya se paró ya se paró ahora vamos a poner este se paró de separar se paró hizo la separación hay muchachos vino aquí qué onda con ellos no 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 están como en el mood de la conversación y mientras que esto se reduce vamos a ir a un corte comercial y regresando voy a continuar platicando con mi querida Irene Moreno porque está en una obra de teatro muy muy buena y nos va a decir dónde está y vamos a terminar haciendo una colbraseada para acompañar a este pato ahora te venimos y seguimos preparando nuestro rico pato rostizado Irene Moreno nos tiene información sobre la obra de teatro checa tu mail gracias Moni nos seguimos aquí con Irene Moreno porque voy a terminar de platicarnos de su obra de teatro que no hemos podido pasar con ese tema por estar hablando cosas muy importantes pero antes les quiero decir que miren nada más mi artefacto para separar la grasa y todavía quedó tantito quedó ahí tantito la grasa se subió exactamente esto ya lo se redujo podemos ver que se redujo lo voy a agregar a mis ciruelas y huele delicioso huele exquisito y vamos a dejar aquí que se cocinen tantito y yo nada más voy a poner fíjate muy bien mantequilla en un recipiente corazón vamos a hacer la colbraseada pocas veces usamos col es que como que es difícil el sabor de la col no a todo el mundo le gusta no a todo el mundo le gusta pero ahorita les va a encantar porque la voy a hacer totalmente diferente totalmente navideña para la navidad siempre la col funciona muy bien claro por supuesto y bien cocinada si la dan nada más así pues no nos va a gustar a la gente por supuesto es demasiado fuerte el sabor fíjate que no yo cuando uso hasta las dos juntas he tomado la molestia de probar la morada y la blanca y saben igualito a lo mejor la morada con tantitas más azúcares y a lo mejor los valores nutricionales son otros a lo mejor la blanca tiene flavonoides y esta debe tener riboflavinas riboflavonoides esa cosa exactamente porque es rojita que tal el nombre entonces ya tenemos esto vamos a poner la col fíjese que rápido es una col completa es una col completa pero merma muchísimo si vea se reduce mucho porque lo vas agregando la col digo la col el vino el vino y el jugo de arándano jugo y vino son dos que le pongo primero el juguito todo ponle todo junto no pasa nada ok vamos son dos tazas de jugo de arándano ok y es que una taza de vino rajita de canela como ponche manzana va a oler como a ponche navideña esto va a quedar nada más que si la col le da un olor distinto azúcar ¿toda esta azúcar? toda esta azúcar ¿cuánta es? toda más o menos media taza corazón media taza le movemos y está listo y las rodajas de naranja sin las semillitas porque el que se encuentre la semillita no te lo va a agradecer exactamente no te lo va a agradecer mucho pero que tal como nos quedó mira yo estoy haciendo aquí un despapalle a ver aquí ya está terminada esa es la magia de los programas de cocina me encanta me encantó me encantó el sabor está increíble y para que la usas para acompañar el pato el pato en esta ocasión y la vamos a comer por su salsa de ciruelas que se está haciendo y me apoyé un poquito para que nos cuentes de tu obra de teatro corazón ay pues ya lo que vine verdad pero pues estábamos hablando de otros temas también importantísimos el sexo es importantísimo si no no estaríamos aquí claro la verdad así de fácil es es la energía más poderosa tan es así que a través del acto sexual estamos aquí la humanidad y además todos los seres vivos todos porque nos reproducimos sexualmente pero bueno fíjense que hablando también de temas de sexo y de amor y de infidelidad y de traición checa tu mail sí checa tu mail nos habla de lo que está ocurriendo hoy mucho en las relaciones interpersonales ok yo creo que ustedes chavos que están aquí pues la mayoría se comunican con el chat que el face que el twitter que el whatsapp que todas estas formas de comunicación y me imagino que incluso las relaciones amorosas están básicamente en esas redes ¿verdad? bueno pues eso sucede en checa tu mail es la historia de una pareja el hombre de la pareja tiene una amante que es la secretaria del cuarto piso y entonces le está escribiendo un mail super candente podrán imaginarse así con toda la serie de descripciones de carácter óptico ok y de pronto él dice ahora sí que enviar y que creen se lo manda se equivoca exacto ¿le ha pasado a alguno de ustedes muchachos? creo que sí ¿cómo sabías Cristian? creo que Cristian vivió el tema aparte de que pinta el cuerno tarugo además tarado le manda el mensaje a la esposa y el que era para la esposa se lo manda a la amante los intercambio pero no pasa nada con que la amante diga ¿por qué me escribes esto? ¿de qué vas a llegar tarde? pero ¿qué tal la esposa? cuando dice oye entre otras cosas dice ¿y cómo sabes que estoy mojadita? porque qué chistoso que estaba yo cambiando el pez dorado y se puso como loco y me salpicó bien linda bueno este personaje lo hace Yolanda Ventura el personaje de la esposa engañada que es espléndida Odiseo Vichir es Matías Odiseo Vichir que su pareja en la vida real hace el papel de Matías del esposo infiel ¿y tú qué papel haces? y yo hago el esposo el papel de la amiga que es una buenaza en el tema de las redes y ya sabe hackear cuentas yo en la vida real no sé hacer eso pero mi personaje Mariana es una arquitecta bastante ruda y entonces ella entre otras cosas sabe mucho de computadoras y entonces ella le dice por supuesto amiga que este mail no era para ti y me voy a encargar de averiguar para quién era hasta ahí hasta aquí vamos a dejarlo porque se diga una historia maravillosa y todos los días ¿cuándo estás? estamos en el Teatro Banamex Santa Fe quiero que vayan a divertirse de verdad es un elenco maravilloso una obra divertidísima el Teatro Banamex Santa Fe que está en la Plaza Céntrica junto al Centro Comercial Santa Fe estamos de jueves a domingo los jueves a las 8 de la noche viernes 7 y 9 sábado 6 y 8 domingo 5 y 7 y tengo 10 pases para mañana para mañana para mañana jueves 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 si mañana jueves jueves 19 a las 18 a las 20 horas a las 8 de la noche que lleguen media hora antes con una copia de su identificación diciendo que vienen del programa Cocinemos Juntos de Manny Muñoz y tienen que llamar en este momento al 51-28-30-92 Manny Público ustedes pueden llamar en este momento llamen vayan y van a ir y está buenísima la obra yo voy a ir quiero que vayas a verla por favor te vas a divertir mucho es una obra es una comedia sumamente divertida es una comedia de confusiones pero la verdad es que la gente se proyecta se angustia pasan muchísimas cosas a muchísima velocidad quiero que vayan a verla se la van a pasar muy pero muy bien y aparte con Irene Moreno imagínense más toda la gente que está con ella y aparte ella que es la mejor sexuadora de todo el mundo mundial es una tipaza me encanta la verdad es que un corte comercial y regresando a la presentación final de todos los platillos que preparamos el día de hoy que rico gracias gracias amiga gracias estamos de regreso Irene tiene algo muy importante que decirles así es tenemos funciones especiales de Checa to Mail el lunes 23 y el lunes 30 que son funciones por la navidad además de jueves a domingo de aquí hasta el 5 de enero muy bien que vayan muchísimo éxito y bueno yo quiero dar las gracias a mi maní público mi querida Ángel Amalia Marí Dani Marí 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 como la gatita de los aristocatos Marí 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 chiquita mi querida Jenny y mi querida Alexis muchísimas gracias que estuvieron con nosotros un placer vengan otra vez no dejen de ir el viernes a la una y media nos vemos allá afuera para darles sus borreguitos y un abrazo muy navideño y de cumpleaños que usted me lo dé a mí porque lo necesito felicidades feliz cumpleaños ay gracias muchísimas gracias te quiero y vuelve pronto por favor sí claro feliz y Omar Sierra no se lo puede perder el día de mañana a las 11 de la mañana aquí en Concilemos Juntos bye bye